El juez atento. Arrancan las competidoras. La partida es mala para Tapa y Sargar. Se queda en los últimos lugares junto a Xavi Cairo. Viene rápidamente por la parte central de la cancha. La lliva Buldada a tratar de tomar la punta. Ataca por fuera. Y por la parte interna, el 5 Rosas Par. Es la que toma el primer lugar ahora. En el cuarto se viene quedando Bitcoin Queen. En el quinto está la número 7. La lliva Always Lucky. Más atrás aparece la lliva Tapa y Sargar que se recupera junto a Princesa Cristal. Y la número 4, Xavi Cairo. Se ha quedado en la última colocación. Domina Rosas Par con Michael Tuñón. En el segundo presiona por fuera. Wild about this. En el tercero, Buldada. En 22-12. El parcial para los primeros 400 metros. Van duro está Yehua. En el cuarto aparece Bitcoin Queen. En el quinto por la parte externa, Always Lucky. Luego intenta meterse Tapa y Sargar en la pelea. Desde el fondo mejora Princesa Cristal. Mientras que Xavi Cairo está en la última colocación. Domina Rosas Par. Sigue insistiendo. La lleva Wild about this. Y se une a la pelea ahora. Buldada por la parte central de la cancha. Las tres Yeguas se alinean por el primer lugar en 45-2 para la media milla. En el cuarto, Bitcoin Queen. En el quinto intenta moverse. La número 7 la lleva Always Lucky. Desde el fondo la que mejora bastante. Por dentro la lleva Princesa Cristal. Y hace los propios la lleva Xavi Cairo. Por la parte externa se mantiene en la punta. Ahora Buldada ataca. La lleva Wild about this. Desde el fondo mejora por la parte externa. La número 1 la lleva Princesa Cristal. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Trimper. Buldada en punta. Princesa Cristal por la parte central de la cancha. La trata de desplazar. Princesa Cristal a la punta. Y viene volando ahora Xavi Cairo por la parte externa. Domina Princesa Cristal. Xavi Cairo por la parte externa contra la puntera. Xavi Cairo a medio cuerpo. Xavi Cairo contra la puntera. Y viene que se defiende inmensa la liquidosa Vic Cairo. Segunda Princesa Cristal. Tercero Bitcoin Queen. Cuarto para Buldada.